hola qué tal cómo están estamos aquí otro vídeo más el día de ahora vamos a hacer unos cupcakes decorados de halloween para este día de brujas muy muy especial para hacerle a tus amigos a sus hijos regalar no sé hasta vender decir también verdad se vale claro que sí como no están preciosos espero que de ver les guste es muy 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 fácil este tutorial y es rápido de verdad que sí espero que les guste mira tenemos una araña una arañita así sencillita curiosita tenemos un gorrito de bruja muy fácil de hacer aquí lo tienen en color verde lo pueden hacer de color negro también y ponerle verde lo contrario los colores de aquí lo pueden hacer al gusto de ustedes anaranjado también se vale morado es al gusto ok bueno pues vamos a empezar espero que les guste este tutorial estoy usando mi fondant y mi mismo fondant lo hago goma de pasta con este taylos ok con este polvito igual ustedes si lo quieren pues es más práctico para mí es más práctico hacerlo mi fondant goma de pasta para empezar a trabajar todo esto este no porque este es el que se comen y quedaría este no pero un decir las patitas los ojitos para que sean más un poquito más estables miren chequen es muy fácil este tutorial espero que les guste y pues lo disfruten para estas temporadas esta temporada de halloween que viene muy 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 buena ya tienen una idea más cómo hacer sus cupcakes para sorprender a todos ok bueno vamos a empezar lo que ocupamos especialmente es fondant con hacerlo goma de pasta tengo mi tutorial ahí búscalo en mi canal es muy fácil y muy rápido hacer tu fondant a goma de pasta y te ahorras bastantísimo dinero al alargar la verdad que sí con este taylos ahora ocupamos pues el fondant verde pues a la goma de pasta verde goma de pasta negra o fondant negro pues aunque se va a ocupar de los dos es decir este ocupamos el cortador de galletas de círculo como esta medida más o menos que le dé la medida del cap que vas a trabajar ok que sería más o menos así ahí tú le tienes que buscar la medida si es más chico tu café o mini busco un círculo más chico es fácil ok ahora necesitamos un tip de cualquier este número que sea nada más que no sea para cap que porque es muy grande la boquilla para hacer los ojos de la arañita ok un tip de cualquiera menos de los grandes para hacer los ojos ahora necesitamos pues tu palito para estirar tu tu fondant tu goma de pasta para hacer tus decoraciones necesitamos brillo de este de la wilton que tengo también muy muy bueno para dar un toque final precioso este es brillo que tiene así si se fijan fíjate cómo brilla le da otro color muy bonito más vivo fresco ok mira checa ok vamos a trabajar necesitamos una brochita con agua ya sea como esta o como esta con agüita es lo mismo pegue igual y no batallas es nada ok bueno pues vamos a empezar empezamos primero con nuestro gorrito de vamos a empezar con nuestro gorrito de la de la brujita vamos a amasar nuestra goma de pasta acuérdense que esta la estamos haciendo goma de pasta porque va a ser para que quede así el gorrito bien firme es muy muy fácil y muy rápido de hacer esto que lo que van a hacer es esto ya que aún esté calentando tu masa que te lo tengas un poquito masadita van a tratar de hacer el filito de arriba todo esto es mucha paciencia hay mucha mucha paciencia está fácil rápido no es nada complicado de la parte por ejemplo esta de aquí lo vamos a agarrar lo vamos a ir afilando así para que quede lo que es la puntita del gorro de la bruja ok entonces lo que vamos a hacer en la parte de aquí de abajo la vamos a apachurrar la vamos a ir presionando sacándole las orillas para que sea lo del gorrito de la bruja ok le vamos a ir jalando para darle forma ahorita les voy a decir de qué forma lo vamos a hacer más 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 bonito todavía ok a ver vamos a ver si más o menos con este vuelo van viendo cómo se va formando el gorrito es muy fácil la verdad muy fácil ok entonces para yo este empezar a trabajar ya pongo un pedacito de papel encerado y ahí no se va a pegar es muy muy fácil de quitarlo manejarlo y todo ok entonces vamos con tus manos le vas girando aquí al gorrito de la bruja la parte de arriba para los dedos que quedaron ahí y es mejor que te pongas poquita manteca para igual las huellas que te quedaron ahí las quites que no quede que quede de cuenta lo que es si fuera como el gorro ahora la parte de aquí de abajo le vas presionando hacia las orillas para darle el mismo vuelo ya será de este lado porque no te quede uno más grande y otro más chico dependiendo acá el lado de un lado más chico y otro más grande ok le vamos presionando más o menos aquí acuérdense que le vamos para que no queden estos dedos que quedan aquí marcados de lo que le presionamos la vamos alaciando ok levemente levemente porque si no vuelven a quedar nuestros dedos otra vez ahí ok es muy fácil le digo y muy divertido hacer esto la verdad a mí me gusta mucho bueno los sitios cupcakes muy bonitos vas a ver voy a hacer también para que lo uses esto por ejemplo este gorro o algo así verdad o la araña que voy a hacer haz de cuenta en tus pasteles decorados también ok aquí ya no más me aseguro de presionarle un poquito más para que más o menos del vuelo de todas maneras si queda un poquito hueco lo que vamos a hacer nada más en las puras orillitas quitamos el papel de cera en las puras orillitas le vamos a estar redondeando con tu dedo pero levemente para que no se vaya a maltratar la goma de pasta y pues tu trabajo pues ahí sí que no va no se va a ver ok ahora sí ahora lo que hacemos en esta parte de arriba vamos a torcer la parte de arriba que sería esta del gorrito la vamos a torcer como el gorrito de la bruja ok y le hacemos poquito le apachurramos poquito aquí en la punta para hacerlo a puntiagudito así como es el gorrito de la bruja así bien bonito se fijan está muy sencillo y muy práctico y muy rápido si les queda chocito no le hace hoy tienen tienen forma de estar enderezando toma esto de falta trabajarlo ya cuando dejes de trabajar al final lo pones aquí checas que esté bien bien circulado todo así la medida exacta igual de los dos de todos lados y entonces ya mira lo empiezas a trabajar y es como va a quedar porque se va a hacer duro acuérdense ok ya tenemos esto ya tenemos lo que queríamos lo que es el gorrito ahora vamos a detallarlo ponemos este aquí ok el gorrito aquí lo ponemos nomás checamos que haya quedado bien que no queden los dedos ahí verdad ok ahora lo que vamos a ocupar es fondant bueno hecho goma de pasta verdad goma de pasta negra para hacerle este listoncito aquí este ok entonces lo presionamos ahora vamos a estirar ponemos poquita manteca en nuestra mesa de trabajo para que sea más práctico es más práctico de esa forma lo estiramos levemente la quitamos y luego vamos a poner manteca para que no se pegue acuérdense que tiene que alcanzar todo alrededor ok con mucho cuidado ok vamos a ver un poquito más ok aquí aquí yo lo que hago la tengo así entonces lo voy a doblar por mitad lo doblo por mitad y le hago la esquinita aquí en la orillita ok lo aliso todo y le corto lo que es el sobrante porque no lo queremos grueso acuérdense lo queremos depende pues haz de cuenta para que luzca tu gorrito lo vamos a cortar aquí hay más o menos que no quede chueco tampoco porque se va a ver muy feo chueco hay más o menos le tanteamos ok aquí más o menos entonces le cortamos un poquito porque está un poquito grueso ok ustedes le van a ir viendo ahí de qué forma ustedes quieren que quede el gruesor del listón este verdad queda muy muy bonito así más o menos así ok así ahora lo que vamos a hacer vamos a probar esta que esté saliendo agua ok con su brochita y todo van a poner ustedes al listón le van a poner una pasadita de con su brochita de agua o pegamento que tenga para fundar es igual nomás con que pegue y van a buscar ustedes el mejor ángulo para ustedes para ponerle este de listón ok vamos a escoger este lado ahora sí lo vamos pegando lo vamos pegando ok damos la vuelta y con tus tijeritas vas a tantearle que te si te sobra bastante pedazo ok lo vamos a cortar con mucho cuidado para no llevarnos el fundal y lo quitamos entonces vamos a pegar esa parte ahora bien de la otra parte que quede al puro ras porque si no se va a ver muy este muy encimado el fundal ok aquí está aquí está ahorita les voy a enseñar como quedó ahí está así así es como les decía más o menos para que no se note mucho las uniones del listón ok de su goma de pasta pues más o menos así ahora falta lo más sencillo más rápido y todo el cuadrito ok vamos a hacer el cuadrito que sería este este que está aquí este este que está aquí como si fuera de hebilla haz de cuenta simulando la hebilla ok vamos a agarrar nuestra goma de pasta otra vez la giramos la vamos a presionar esa no necesita mucho trabajo la verdad la vamos a presionar aquí y vamos a cortar lo que es un cuadrito como un cuadradito haz de cuenta para que te luzca no porque no tengo si ustedes tienen cuadraditos chiquitos en su casa es mejor pero yo no tengo así tan chiquititos así es de que pues ni modo hay que hacerlo hay que hacerlo más o menos hasta que dé la figura así con mucho cuidado porque hay ahorita está fresquecito todo y rápido se jala así más o menos ok ahora vamos a ponerle también una brochadita aquí agua en lo que es tu frente en lo que es tu frente de la de la brujita que sería más o menos aquí donde está a ver no veo déjenlo pongo para acumulado porque si no lo voy a poner chueco aquí ok aquí entonces lo que voy a hacer es pegarlo ay perdón se me cayó están tan pequeñas las piezas que hay que manejarla bien si no que barba ok pero todo esto ustedes ya saben con su tiempo del mundo lo pueden hacer y queda muy muy bonito miren así queda verdad que es muy fácil y muy rápido de hacer muy muy fácil y rápido de hacer este gorrito de bruja ok el toque final es este para darle este brillo precioso que a mi me encanta mira como satinadito no sé me gusta mucho mira y va a lucir mucho para esta noche de brujas ok le pongo lo que es mi brillo lo que es mi brillo se lo pongo con mucho cuidado si se fijan con mucho cuidado con una pincita con un pincelcito de estos pero con mucho cuidado porque si no arruinaríamos nuestro trabajo que acabamos de hacer mucho mucho cuidado ok aquí está y le pongo un poquito más a mi me encanta que brille depende de ustedes si no les gusta pues no le pongan es igual de todas maneras va a lucir muy bonito ok así está miren que hermoso queda si o no y es muy muy rápido yo te lo traigo así en este porque es fresca ahora dejen voy a ponerle el fondant al capel para ponerlo para decirle como queda ok aquí vamos a hacer esto quitamos el gorrito esto yo lo decoré así lo decoré así es otro estilo que le estoy dando ok porque ahorita yo no tengo papel de cupcake por ejemplo de bruja naranjado verde negro pero ustedes con su tiempo lo pueden comprar y hacerlo ok por eso es que se me ocurrió decorarlo así para que luciera mejor aquí nomás les voy a dar un ejemplo como poner el fondant aquí en su cupcake para que ustedes lo decoren ok y en cajita ya saben ya saben o sea si lo quieren si quieren comprar los papelitos para su cupcake de la temporada que es de Halloween está mejor pero si no igual lucen muy bonitos nomás que si les va a dar un poquito más de trabajo ok es depende de ustedes depende que tanto quieran trabajar o que tan prácticos quieran ser ok de todas maneras luce muy muy bonito para la temporada hay unos papelitos de Halloween preciosos ok lo que estoy haciendo aquí ahorita es estirando el fondant para cortar el círculo y ponerlo arriba del cupcake ok ok aquí lo tengo entonces voy a poner les digo que más o menos le calculen lo ancho a su cupcake que más o menos le calculen ok y van a agarrar el círculo que le corresponde ok entonces yo aquí le quito el restante el restante de fondant lo guardo porque ese me va a seguir muchísimo ok entonces lo que vamos a hacer aquí si queda un poquito más chico aunque sea del círculo que le hagas acá si le queda un poquito más chico lo único que tiene que hacer es con sus dedos cuidadosamente estarle jalando ay perdón aquí ya se rompió se fijan por eso le digo cuidadosamente si no este estarle jalando despacito despacito presionando despacito despacito con tus dedos más bien antes de que de que se vaya a romper ok ahora ya está eso tiene relo les digo no se preocupen ahora lo que voy a hacer en esto ustedes pueden poner su con piping gel o con lo que tengan ustedes aquí para pegar yo le voy a poner con mi brochita agua para pegar mi fondant ok muy ligeramente no tanto porque si no pues el pan va a estar bien remojado ok y le pongo mi fondant lo que voy a hacer para hacerlo acercarse más a la orilla lo voy a estar ajustando con mis dedos mira lo presiono y lo jalo y se acomoda muy muy bien el fondant alrededor del cupcake se acomoda muy 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 bien todo esto les digo es mucha paciencia es mucha dedicación pero es muy muy divertido y muy bonito la verdad tu trabajo terminado a mi me encanta la verdad y espero que de veras les guste mucho ustedes también y les digo es un detalle muy muy bonito ya si se ponen a hacerlo con todo el tiempo del mundo pues mejor verdad miren le vamos girando le vamos girando ok aquí ya está aquí ahora le vamos aplanando para abajo para hacer la forma del cupcake pero arriba el fondant que se haga a la misma forma del cupcake ok y que cubra lo más que pueda que cubra lo más que pueda del pan para que no se vea tan fácil en la parte de arriba ok ahora ok aquí está ahora lo que hacemos le giramos así para hacerlo otra vez redondito el cupcake ok listo que es lo que voy a hacer yo aquí para pegar mi gorro de brujas le voy a poner con la pinzita poquita agua lo que es poquita agua pero mejor con esta que esta estila menos esta estila menos ok voy a agarrar mi gorro de brujas está fresco todavía ok yo si si ustedes tienen más tiempo de dejarlo secar mejor ok yo lo estoy haciendo aquí para demostrar es muy ligerito lo que estoy poniendo de agua y lo voy a montar arriba de mi cupcake ok ya estando aquí lo voy a acomodar que no me quede chueco que quede firme y bonito ok ya es dependerá de ustedes el gusto si lo quieren el gorro ondeado le empiezan a girar aquí arriba o si lo quieren así plano como es normal ok entonces más o menos así miren así les digo que es muy práctico si lo notan un poquito chueco les digo tiene forma de acomodarlo ok ahora yo lo que hice para ponerle este este corte un papelito de cupcake lo corte todo alrededor y podría hacer esto ponerle como ese tipo de faldita haz de cuenta más o menos así así se lo pongo todo alrededor así y es de la forma que va a decorar ahí ok vamos a tratar de ponérselo a tratar de ponérselo aquí le pongo voy a ocupar la goma esta de silicón ok para este estilo que le estoy diciendo igual ustedes pueden hacerlo de la otra de la otra este papelitos de cupcake ok entonces le voy a poner poquitito nada más poquitito nada más en esta parte de aquí de papel de cupcake no va a llegar al pan ok es una nadita aquí no más para que pegue no más para que se pegue mi papelito ok esto no le está llegando el cupcake porque puede ser peligroso ok y pues ya no se vería bien aparte verdad entonces lo ponemos todo 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 alrededor todo alrededor entonces vamos a poner la otra parte la vamos a pegar la otra parte del papelito aquí igual también van a volver a poner poquita goma de aquí de silicón muy poquita para nada más pegar ok ok ahí está pero en el papelito del cupcake tengan mucho cuidado ok porque puede pasar y no queremos accidentes ok ahora con mucho mucho cuidado aquí yo lo voy a cortar lo que sobra porque es mucho lo que sobra y no ocupo tanto que salga tanto la falda ok ahora vuelvo a pegarle la otra parte aquí pero arriba de la faldita que quedó el papelito verde del otro ok aquí ahí está ya nada más lo hondeo así lo voy a pegar así lo hondeo lo hondeo para que quede como tipo faldita ok ya nada más aquí le voy a cortar esto que es lo que me sobra para que se vea parejito ok y más o menos así queda miren espero que de veras me haya explicado este bien y que les haya gustado mucho este tutorial y así queda ok la araña se la voy a hacer en el segundo video ok porque si son como 20 minutos más o menos lo que te lleva decorar un cupcake verdad ya si estás en tu casa con todo el tiempo del mundo pues perfecto te puedes tomar el tiempo que quieras pero si no quieres hacer todo esto puedes comprar tus papelitos y nada más haces tu gorro pones tu fondant y listo sería la mitad del tiempo más o menos unos 15 minutitos más o menos 10-15 minutitos depende de como tú quieras decorarlo ok pues así quedan miren muchas muchas gracias espero que les guste y lo hagan para esta celebración de brujas de Halloween que ya viene verdad muchísimas gracias por su atención y mil gracias a todos mis suscriptores y muchas gracias por todos los comentarios tan bonitos que tienen hacia mi trabajo mil mil gracias de veras y estamos aquí en un video más y los espero en la próxima si les gustó háganle like suscríbanse y nos vemos en la próxima ok adiós cuídense